No voy a parar, luchando de pie, es el tiempo detrás de él. Nos vamos para la disputa de la medalla de oro en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el Catá Individual Femenino. Valentina Zapata de Colombia se enfrenta a María Divitrova de República Dominicana. Veamos. Gracias. 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 Entonces, de esta manera, María Dimitroa finaliza su cata en esta disputa por la medalla de oro ante Valentina Zapata de la representación de Colombia. Vamos a esperar para ver cuál va a ser el veredicto en este momento. Ahí tienen el catá que hizo República Dominicana la decisión. Medalla de oro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esperando por la presea del karate en esta ajusta centroamericana y del Caribe. María Dimitrova una de las máximas exponentes del Catá en la región. Una gran victoria, medalla de oro para República Dominicana. María Dimitrova, medalla de plata para Colombia. Vuelve María Dimitrova a ser historia en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Llega otra medalla más en el día de hoy para el Team Donald para República Dominicana. La lucha que tengo es solo conmigo. Con ímpetu persigo lo que quiero con el cielo No voy a parar luchando de pie Es el tiempo de clase